Hola, buen día. Para realizar este té que nos ayudará a reducir los niveles de glucosa en la sangre, vamos a ocupar lo siguiente. Ocuparemos un litro de agua, un puño de cilantro y dos limones, y ocuparemos también un ajo, una pieza de un ajo, un diente de ajo grande. Lo portimos así en trozos grandes. Este té es excelente para bajar los niveles de glucosa en sangre. También nos ayudará a reducir el colesterol, los triglicéridos, nos ayudará con la pérdida de peso y nos va a desintoxicar el cuerpo. Yo te recomiendo que lo tomes diario en ayunas y antes de cada comida, o sea que lo debes de tomar tres veces al día. En un mes verás excelentes resultados, siempre y cuando también lleves una alimentación sana y hagas un poco de ejercicio, es lo recomendable. Pero en sí este té te va a ayudar bastante, tú mismo verás los resultados. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el litro de agua a hervir. Una vez que hierva, que hierve el agua, vamos a vertir los demás ingredientes. Bueno, pues aquí voy agregando los limones, los exprimo y los echo completamente. Después agregamos el cilantro y el diente de ajo. Esto lo vamos a dejar hervir por cinco minutos. Solamente lo dejamos cinco minutos y lo vamos a dejar reposar después de que lo apaguemos. Y finalmente así nos queda, lo debemos de tomar tibio. Los beneficios de este té nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, nos ayudará a reducir los niveles de colesterol, nos favorecerá la digestión y nos va a acelerar el metabolismo, nos ayudará a combatir la retención de líquidos. Es un poderoso antiinflamatorio que nos va a ayudar con los dolores articulares provocados por la artritis. Sus vitaminas A y C nos van a ayudar a combatir la gripe y los resfriados. Y lo mejor es que nos va a ayudar a eliminar las toxinas y a mejorar la digestión. Es un buen aliado para perder peso. Pues espero que te haya gustado este video, que lo compartas. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. Bye.